Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandaman y Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Gracias. Lo mejor es que cada uno haga su vida. Que sean felices. No veo lo malo en lo que él dijo. Pero la niña es rara y ha tenido una vida difícil. Si has elegido a un hombre de un pasado dudoso y poco transparente para casarte, no hay nadie más que decidir. Definitivamente no es la mujer la que necesita al rey turco. Oguzhan Kok está tan celoso de Kand que no puede aceptar ningún comentario o gesto que le haga Demet porque sabe que ella no lo ama y que nunca lo amará como amó a Kand y nunca será feliz con él porque él es solo un salvavidas para ella y él es un hombre con un alma negra lo que significa que la relación no durará mucho. En mi opinión, Kand y Aman degradó a Demetozdemir y careció de ética. Yo creo que el que necesita vida.inace y el pobrecito que solo vive con frío y enfermo no es inmoral y sufre porque es engreído y tiene lengua afilada. Nunca Demer quiso que se supiera que ellos se amaban y se casó con ese cantante que al lado de ella es poca cosa o no entiendo a Demet tan es muy guapo. Más feliz con aquel que verdaderamente amas. No creo que estaría, ni estaría con nadie. Ella es demasiado egoísta. Demasiado ambicioso. Su meta es ser más exitosa que con Ken está. Ella se casó así que mientras dure, dure. Demet siempre podría ser feliz con su alma y sería muy feliz sin importar cuáles sean las ventas, los dos son muy compatibles y escorpión y pez son muy buenas parejas. Habrían sido felices juntos, pero Oğuzhan Kok hizo todo lo posible para que los separados se apoderaran de Demet, pero el destino y los espíritus afines se unirán algún día porque no derrotamos al destino y el amor permanecerá en sus corazones para siempre. Estoy de acuerdo en que un día el amor es fuerte la química que ella ama, ¿pueden ser tan hermosos juntos? Ella sabe la verdad. Demet y Kand y Aman juntos hubieran sido muy felices tenían un gran amor. Nunca serás capaz de ser feliz con el tal cantante que no tiene ni tendrá jamás un sentido a su vida ni será nunca capaz de realizarse en este reality show que se montaron. Chicos, no tenían la fuerza para luchar por su unión. Extrañando todo, los celos, la familia y amigos como su esposo. La unión de dos personas no es fácil. Creo que es una gran especulación y una gran fuerza seguir queriendo que Kand y Aman y Demet y Demet estén juntos. Ella ha decidido vivir su vida y está casada, él tiene sus proyectos y la gente no respeta sus decisiones. Me siento triste por ese tipo de fan. Si alguien me gusta, trato de cuidarlo y protegerlo, de no denigrar la imagen de esa persona y Kand y Aman es muy querido para mí. Ella se habría sentido infeliz porque Kand y Aman le pone cuernos. Kand y Aman eres un homo genial nunca nadie te llegará a la suela de tus zapatos y la chimica que tienes con Demet of Demir jamás la tendrás con ninguna otra los dos sois orgullosos y no es bueno no obligar uno delante del otro uno de los dos debe ceder sois lo mejor pero habéis errado al escoger a quien tenéis a vuestro lado no os acompañan en nada sobre todo a Kand. Eres lo mejor pero os glie prima di decidere cual cosa punto tu poi sei un amore. Tivoglio bene. No lo creo porque Kand y Aman siempre está rodeado de mujeres aunque no sean finanzates fue pero Demet of Demir creo che es celosa y no le gusta eso. Si no es tolerante ante Kand y Aman lo tiene muy mal porque es precioso y siempre tendrá mariposas a su alrededor Tivoglio bene Kand y Aman. Cada hombre adulto organiza su vida como le conviene. Así le dijo Demet of Demir a su compañero de vida. No mezcles ficción y vida real. Deseo que Demet of Demir y Kand y Aman sean felices en la vida y sigan teniendo éxito en los negocios. Kand y Aman nunca estará junto al rudo Demet of Demir. Después de saber que el hombre que amaba no amaba, realmente tenía que elegir a otra persona y seguir adelante, Kand y Aman optó por seguir adelante sin ella, porque ella no era parte de sus planes y sueños, por lo que la opción que le quedaba era salir y casarse y seguir su carrera porque lo que ella quería, puede ella no quería era casarse y formar una familia no en ese momento, ahora quería casarse, formar una familia y continuar con su carrera, eso es lo que ella sigue adelante con su matrimonio y su carrera y él sigue adelante solo y conoce nuevos amores, así es la vida. Demet of Demir es hermosa, talentosa, rica y feliz. Kand y Aman entre Diletta y Francesca ha envejecido arrugado y cansado. Kand y Aman envejece siendo tan joven, y lo que veo que lejos de ser un modelo de marca reconocida, no le veo nada de espectacular, salvo ese egocentrismo espectacular que adquirió, que es un hombre atractivo, ok. Pero hoy eso es todo para que lo idealicen de esa manera? Me da la impresión que aunque no nos lo digan esta desaparición de él es que a la par de su serie X reciente, se proyectó el éxito de la actuación de Demet en su nuevo trabajo y mira que la chica y su pareja hicieron una muy buena actuación. No será por ahí que ella brilló con luz propia y lo estopacando. Bueno lo digo pensando que en el medio del espectáculo hay rivalidades. Pero lo curioso observo, que nadie excepto Kand y Aman se la lleva publicando y vanagloriando su trabajo. Lo que es de calidad a flora con brillo natural. ¿O será el marketing que le manejan sus asesores? Y si es así, entonces ¿dónde queda esa presencia de Adonis de este joven? ¿Será que siempre va a querer estar mostrando su torso para que lo volteen a ver? No pues wow que triste por él. Pero si se le nota que envejecio. Tan joven que está. Hoy me enteré de lo que dijo sobre la libido, en el canal Itay un programa sobre seres turcas y sus actores, puedo decir que realmente me decepcionó, si ya eran íntimos, no debería haberlo dicho públicamente, pero él se presentó como un caballero. Ahora creo que Demen tenía toda la razón cuando le dijo que no la mencionaron más. Ella experimentó una gran pérdida. Queridos amigos que muestran amor por Kand y Aman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Adiós.